...que no tenemos mucho tiempo, maestro cuando quiera, Maleno, de Homero Manzi. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón, al yuyo del suburbio, su voz perfuma, Malena tiene pena de abandoneo. Tal vez haya infancia su voz de alondra, como ese todo puro le callejón, cuantas son que el romance que solo nombra, cuando se pone triste con el alcohol, Malena canta el tango con voz de sombra, Malena tiene pena de abandoneo. Tu canción tiene el frío del último encuentro, tu canción se hace amarga en la sal de recuerdos, yo no sé si tu voz es la flor de la pena, solo sé que el rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena, más buena que yo. Tus ojos son oscuros, como el olvido, tus labios apretados, como el rencor, tus malos palomas, que sienten frío, tus buenas tienen sangre de abandoneo, tus tangos son criaturas abandonadas, que cruzan por el barro que llegó, cuando todas las puertas están cerradas, y nada nos falta más de la canción. Malena canta el tango con voz de brana, Malena tiene pena de abandoneo. Gracias.